Hola y bienvenidos a Estrasburgo, capital de la región francesa de Alsacia, en la frontera con Alemania y con un toque muy veneciano. También es la sede del edificio monumental del Parlamento Europeo, donde toman decisiones los diputados que nos representan una vez al mes durante los plenos. ¿Se han preguntado alguna vez qué sucede entre bastidores en esas sesiones plenarias? Pues síganme, pero primero empecemos por Bruselas. Retrocedamos en el tiempo para observar la semana previa al pleno en Bruselas y los grandes preparativos que se llevan a cabo para garantizar que en los plenos todo vaya sobre ruedas y se alcancen los objetivos deseados. Visitas oficiales, concesión de premios que celebran la libertad y la cultura europea, debates y votaciones. Pero todo eso no surge de la nada. Aquí hay un motor silencioso que no para de trabajar. Gran parte de ese trabajo se centra en los plenos mensuales. Aquí, por ejemplo, la política dura y los pactos complicados son el pan de cada día. Todo ello moderado por el presidente del secretariado del Parlamento. Cada grupo político discute qué debates y qué votaciones deben figurar en el orden del día. Sin un acuerdo por mayoría, eso no sucede. ¿Y qué hay en el orden del día? Los temas de hoy incluyen la postura de Europa en la Cumbre de Lima sobre el cambio climático, la violencia contra la mujer y una moción de censura de los grupos de la derecha contra la comisión de Jean-Claude Juncker. Como funcionarios, estamos aquí para ayudar en el proceso político, también para garantizar los derechos de las minorías, garantizar que los procedimientos parlamentarios sean democráticos. Y también estamos aquí para asegurar que cuando los líderes de grupo se reúnen el jueves anterior al pleno, antes de viajar a Estrasburgo, puedan concentrarse en los asuntos políticos. El jueves es cuando la conferencia de presidentes de grupos políticos se reúne con el presidente del Parlamento, Martin Schulz, para determinar el orden del día definitivo. Si surge algún asunto posterior, debe declararse y acordarse en el pleno. Bien, esos son algunos de los preparativos que se llevan a cabo en Bruselas. Hemos vuelto a Estrasburgo para el pleno de noviembre y queremos ir entre bastidores. ¿Quién mejor para acompañarnos que Pascal Feuillois, uno de los 60 ujieres del Parlamento Europeo? Pascal, ¿cuánto tiempo hace que sujiera aquí? Llevo 15 años trabajando en el Parlamento. De acuerdo, entremos y echemos un vistazo a los entresijos de las sesiones plenarias y nos explicará qué sucede en cada lugar. Esta es la Cámara del Parlamento Europeo. Aquí hay 751 eurodiputados elegidos en toda Europa. Esta es la galería. La gente de fuera puede entrar en el Parlamento para seguir los debates. Cada día acuden más o menos 20.000 personas. Hábleme de dónde se sientan los distintos eurodiputados. En el centro están los liberales, los verdes, los socialistas y a partir de aquí está el grupo del Partido Popular Europeo. Por tanto, desde el podio del presidente es fácil ver cuando quieren votar algo, es fácil ver la distribución. Y si nos fijamos en este aparato, es porque sirve para que voten los eurodiputados. Deben introducir su tarjeta de votación aquí y entonces pueden votar. Se puede votar más, menos o neutral. Si me permite una pregunta, ¿cree que en el Parlamento Europeo la política se hace de otra forma, la política de partidos, en comparación con el Parlamento de su país, Francia, o con otros parlamentos que haya visto en otras partes de Europa? Es totalmente diferente. ¿Por qué? Es totalmente diferente. Yo diría que es menos agresivo. Se debe alcanzar un acuerdo entre distintos países y entre distintas culturas. Las votaciones crean o destruyen leyes europeas y el sistema que hace que todo vaya sobre ruedas a tiempo real y que todo el mundo esté al día está aquí. Una especie de sala de máquinas dentro de la sala de máquinas. Vayamos entre bastidores con Biorel Cosma, administrador de los servicios de votación. Es una tecnología muy sofisticada. Seguimos lo que dice el presidente en su idioma. No seguimos la interpretación porque debemos actuar rápido. Cuando se activan las terminales de votación, los eurodiputados pueden votar. Esperamos varios segundos. En ese lapso de tiempo pueden cambiar de opinión, pueden cambiar su voto y después mostramos los resultados. Obviamente, el próximo pleno será muy diferente. Otros debates y asuntos, otras personalidades compareciendo en el podio. Pero hay algo que no cambiará. La máquina que nunca se detiene y que hace que todo sea posible.